Jesús Roberto Laija, mejor conocido como Tito WP, ha dado de que hablar en los últimos meses en el género regional. Desde la salida de Mbou Bélico, su nombre resonó en el género. Pero con la salida del álbum Genesis, y con su participación como cantante y como compositor en su mayoría, nos dimos cuenta de que es alguien que suene diferente y mejor que algunos cantantes de la actualidad en el género. Recientemente, en una entrevista con Pepe Garza, él habló de cómo tenía algunas canciones escritas, y cómo solo componía canciones por hobby, para amigos o conocidos. Pero el hecho de darle las canciones a peso pluma hicieron que éste subiera muy rápido, empezando con El Belicón, Pasando a Siempre Pendientes, El Gavilán, y terminando en composiciones excelentes como La People y Gavilán 2. Yo nomás tenía cinco rolas grabadas, a nadie más le había dado canciones más que a él. Era El Belicón, Siempre Pendiente, El Gavilán, AMJ y PRC, yo no tenía ni una otra rola. ¿Y qué tienen estas canciones? Todas pegaron. Esto nos habla de la calidad de escritor que es Tito. Las letras de Tito son la definición de corridos bélicos como se les conoce hoy en día. Lo explícito que tienen, las cosas que dice, las palabras como lo dicen, y lo más importante, el estilo. Tito ha sembrado las bases del actual corrido bélico, y le dio a peso pluma la herramienta para hacerlos famosos. Incluso en ese mismo video con Pepe, canta algunas versiones primerizas de canciones como PRC, La People y otras más. Junto con peso pluma están haciendo que el regional suene de una manera diferente. Le están dando nuevos giros y horizontes, pero tal vez sin las letras de Tito no sería lo que es hoy. Y no, no estamos diciendo que peso pluma no tenga calidad. Sin su forma de cantar y su carisma, tampoco hubiera pegado tanto. Entonces ellos son una dopla increíble y que hace un excelente trabajo. Ahora, está empezando su carrera de solista. Sin duda se vienen muy buenas canciones de él. Con su tono de voz, su humildad, su forma de actuar en el escenario, su energía, creemos que va a sonar mucho en el regional en lo que falte del año y el próximo. Estará consolidando su carrera de compositor y de cantante. Sin duda esperamos a que saque su álbum y que le meta más empeño a su carrera de solista. Ya que con todo lo que trae, es el futuro del regional mexicano como cantante, pero como compositor, ya es el presente de este mismo con todas sus letras que tanto pegaron. ¿Tú qué opinas de Tito? ¿Crees que suene más? ¿Te gustan sus letras? Suscríbete si te gustó el video. Nosotros fuimos El Cuadro.